Bueno, primero bienvenidas y bienvenidos a todos. Estamos muy contentos de poder, junto al diputado Patricio Melero, Presidente de la Cámara de Diputados, y al Ministro de Salud Jaime Mañalich, poder acoger y abrir una conversación en nuestro país sobre el principal problema de salud que tenemos los chilenos y que vamos a tener hacia el futuro. Pero antes quisiera saludar a nuestros invitados, que ya son amigos porque varios de ellos son crónicos, no como la enfermedad crónica no transmisible, pero ya nos vienen visitando hace mucho tiempo. Quiero agradecerle a P. Kapushka, que está acá hoy día, agradecerle a Robert Lustig, agradecer a Joseph Tur, a Carlos Monteiro, a Jeffrey Cannon, a Gus Taiton, a Enrique Jacobi, a Michael Pratt. Quiero agradecerle también a Philip James, a Juan Rivera, a Diego Sifone, que no sé si alcanzó a llegar porque está con algunos problemas en Argentina, a Pauline Cantor, que viene representando a la Presidenta de la República, que también va a participar de este evento con Elige Vivir Sano. Y aquí también tenemos a muchos embajadores, embajadoras de distintos países, y tenemos a representantes, a cerca de 40 parlamentarios representando distintos países como Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Bolivia, Venezuela, Perú, Paraguay, México, Honduras, Haití y hay algunos que vienen en camino. Bueno, yo creo que esto para nosotros es una gran oportunidad. Y yo, discúlpenme, me quería aprovechar un poco de su paciencia y quería presentar y contextualizar este evento, muy brevemente y rápidamente, porque lo primero que a mí me gustaría, dado que están aquí estas personalidades a nivel mundial, que la primera conclusión que nosotros le pudiéramos proponer a la Organización Mundial de la Salud, a la OPS y a las organizaciones que están luchando contra la obesidad, es cambiar este concepto que yo considero anacrónico, de enfermedades crónicas no transmisibles. Lo único que estamos de acuerdo es que son enfermedades crónicas, que son para toda la vida y que van a dañar profundamente la calidad de vida, la salud de las personas. Pero donde yo no estoy de acuerdo es que estas sean enfermedades no transmisibles. Incluso creo que ese puede haber sido incluso el invento de Coca-Cola, esto de llamarlo no transmisibles. Porque si no son transmisibles, entonces la posibilidad de actuar sobre ellas aparece como algo difuso, difícil. Y yo quiero decirles que estas enfermedades son tal vez más transmisibles que las enfermedades biológicas, por virus, por bacterias, por hongos, porque cuando una persona tiene un sistema inmune, está feliz, le va bien en la vida, está contenta, resiste a las bacterias. Y nosotros convivimos con bacterias todos los días. Tenemos 100 veces más bacterias en nuestro cuerpo que células propias. Somos unos simbiontes bacterianos. En cambio, estas enfermedades no solamente son hipertransmisibles, sino que además son adictivas. Las bacterias, los virus, los hongos no producen adicción, hasta donde conocemos. Pero sí producen adicción la sal, el azúcar, por lo menos sabemos que sí son tremendamente adictivas. Entonces, yo creo que esta concepción de determinar o de denominar enfermedades crónicas no transmisibles es un impedimento para actuar. Porque justamente tenemos que actuar sobre la transmisibilidad y sabemos dónde está. Es la publicidad, son los virus informáticos o que se manejan parecidos a los virus informáticos. Yo soy un gran seguidor de Richard Dawkins, que escribió un libro maravilloso que se llama El Gen Egoísta. Y él dice que así como la vida evoluciona por la supervivencia diferencial de los genes, son los genes los inmortales, dice él, que van creando cuerpos para ir sobreviviendo y generando vidas, la cultura evoluciona mediante la supervivencia diferencial de replicadores culturales. Él los llama memes o unidades mínimas de información y replicación cultural. Y eso se hace y es lo que ha permitido a nuestra sociedad evolucionar. Ejemplo, hay mucho. Cuando se inventó la rueda, primero por imitación, algunos tomaron ese ejemplo y la transformaron en una idea que se difundió por el mundo. Pero, por ejemplo, el bipedismo. Si nosotros pasamos de cuatro patas a dos patas, hace siete millones de años que se encontró el primer bípedo y que determinó el bipedismo, la liberación de las manos y el desarrollo del cerebro, hay muchos científicos que piensan que el primer bípedo se levantó, caminó en dos pies y los otros lo imitaron. Y fue un fenómeno imitativo que cambió la cultura. Y entonces, evidentemente, estamos frente a una situación que a mí me parece muy relevante a reconsiderar y que creo que puede ser un aporte de discusión de este congreso. Yo aquí puse algo que es muy evidente. Chile es uno de los países que tiene la peor distribución del ingreso del planeta. El 10% más pobre es 40 veces más pobre que el 10% más rico. O al revés, el 10% más rico es 40 veces más rico que el 10% más pobre. Ahí está esa relación de Chile comparado con el mundo. Somos uno de los peores países. Esa relación en Europa es de cuatro o cinco veces. Este también es un problema que es parte de esta transmisibilidad. La pobreza, la desigualdad, la cultura, los ambientes determinan finalmente, justamente, estos factores de transmisibilidad. Muy brevemente, Chile tiene una situación dramática. El 60% de nuestros adultos son obesos. Tenemos una situación grave en los niños. A los 6 años, el 23, el 22% de nuestros niños tienen obesidad. Y si uno junta obesidad y sobrepeso, estamos cerca del 45% de los niños a los 6 años. Estos niños, a los 6 años, cuando son obesos, ya un tercio tiene colesterol alto. El 10% tiene hipertensión arterial. La mitad son resistentes a la insulina. Un desastre. El 70% de los niños obesos van a ser adultos obesos. Y lo mismo, una sociedad hipersedentaria nos ha ganado el virus que nos contagió, el virus de las pantallas. Los niños ya no hacen deporte. Son rehenes y prisioneros de los videojuegos, del internet, de la televisión. Estos contagios son los que tenemos que cambiar y devolver a los niños, justamente, a la actividad física. Solo para decir que cuando tenemos una población de más de 45 años, ya más de la mitad tiene hipertensión arterial, con todos los riesgos que eso implica. También el riesgo cardiovascular de un chileno a los 40 años para arriba es elevadísimo. El riesgo de hacer un infarto la semana que sigue por acumulación de factores de riesgo. Esto, además, tenemos que asociarlo a tabaquismo, a ciudades contaminadas, a segregación. Los pobres son los que tienen más infarto, los que comen peor, los que tienen más obesidad. Pero, además, son los que están más contaminados y, además, son los que tienen más tabaquismo. Aquí tenemos también cómo hay aumentando los cánceres, que están relacionados con la nutrición, cáncer de mama. Y acá, las metas que nosotros nos pusimos. Nosotros nos habíamos puesto una meta en el 2010, y esto es muy relevante, de llegar a una meta de 12% en la obesidad infantil y a 28%, 29% en, por ejemplo, obesidad de las embarazadas. Fracansamos estripitosamente. No estamos en 12%, estamos casi en el doble. Y lo mismo sucede en materia de embarazo. Este es un problema cultural, es un problema del conjunto, de la sociedad, que no puede ser enfrentado solo por un Ministerio de Salud, y menos con una estrategia curativa. Cuando curamos y tratamos a un infartado joven, a una persona que tiene un accidente vascular, un cáncer, quiere decir que fracasamos como sociedad en evitar que esa persona enfermara. Esto es lo que yo les señalaba, el 70% de los niños obesos van a ser obesos. Hay una relación directa entre la obesidad y la publicidad. Eso grafica cantidad de horas de publicidad de aquellos que venden justamente grasa, azúcar y sal, envueltas muchas veces con envoltorios, con colores, con juegos, con monitos, con stickers. Y esto es como nuestros niños están siendo afectados por esta situación. Ahí también señala que en Estados Unidos hay más de veintitantos advertencias en los horarios de niños, en televisión para niños, en una hora, advertencias sobre comida chatarra. Esto muestra cómo a los productos saludables no se les hace publicidad ni en la televisión, ni en internet, ni en juegos. En cambio, los productos dañinos están llenos de publicidad. La paradoja, a los argumentos saludables, nunca han visto ustedes hacerle una publicidad a una manzana, seguramente, o a tomar agua, pero hemos visto tantas veces publicidad de Coca-Cola, publicidad de muchas de estas comidas chatarras. Bueno, esto además viola los derechos de los niños. La publicidad de la comida chatarra, y hay algunos psicólogos que dicen que los especialistas en marketing de comida chatarra son los niños, conocen a los niños tanto como a los pedófilos. Y esto viola las convenciones internacionales que dicen que a los niños hay que garantizarles salud, información adecuada, transparente, y no engañarlos, y no someterlos a este tipo de situaciones. En Chile, un 70% de la publicidad para niños en televisión nacional es de comida chatarra. Eso es parte de la realidad planetaria, y ahí podemos ver publicidades de distinto tipo que, evidentemente, están permanentemente enfrentando a nuestros niños que no tienen la posibilidad de determinar qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. 150% creció el consumo de golosina en cinco años en Chile. Esto afecta también a otros actores, a los cereales, que esperamos que cambien, a la bebida gaseosa. Y muy brevemente, la bebida gaseosa además, y el azúcar, seguramente lo va a tratar acá Robert Lustig, es un adictivo, pero es sobre todo un adictivo evolutivo. Yo quiero recordar que nosotros, la vida, la vida en general, sobrevivió buscando la sal y el azúcar. Siempre. Sal y azúcar en el salero y el azucarero hay hace 200 años, y antes había en guerras de la sal y guerra del azúcar. Nuestro organismo está cableado neurobiológicamente para buscar la sal y el azúcar. Y por lo tanto, enfrentar a una persona, a un niño, a la sal y el azúcar es usar un instinto evolutivo que frente al cual no se puede detener y obtener. Coca-Cola, tampoco como ejemplo, no es el único. Es la marca más valorada en el mundo. Coca-Cola, un niño cuando toma una Coca-Cola de medio litro se come 12 terrenos de azúcar y en promedio en Chile toman dos Coca-Colas diarias, un niño en Chile se come 24 terrenos de azúcar todos los días o 500 calorías. Y esto es lo que está pasando. Ustedes ven cómo las bebidas gaseosas hoy día sobrepasan el consumo de leche y de alimentos saludables. Evidentemente proponemos que sea leche descremada. Y cómo los hábitos de deporte se mantienen estables y los hábitos de consumo de verduras y de frutas se mantienen estables. No aumentan. Esta sociedad es rehén de la publicidad. Y la gente come lo que aparece en la televisión. El consumo de bebidas refrescantes sube en 5.9% en el primer semestre del año 2010 y sigue subiendo todos los años. Y aquí lo que quiero mostrar es que esto es lo mismo en Perú. Esta situación en que las bebidas gaseosas han sobrepasado la leche. Lo mismo en México. Y también esto tiene que ver con las desigualdades. Mientras más pobres, ustedes ven que las comunidades más ricas de México todavía consumen leche. Está cruzado, pero en las comunidades más pobres, el azul, es el consumo de bebidas gaseosas que sobrepasa a la leche. Bueno, estas son, si aplicáramos impuestos, porque uno de los temas que nosotros deberíamos plantear es el impuesto al azúcar. Chile tendría una recaudación de 256 millones de dólares si aplicáramos un impuesto de 20%. No nos sirve para pagar los costos de esto. Ustedes saben que en Chile mueren todos los días 300 personas. 200 de esas personas que mueren en Chile diaria mueren por enfermedades crónicas no transmisibles. Pero 100 de ellas mueren jóvenes entre 40 y 65 años por infarto, accidente vascular y cáncer. Nosotros hemos estimado que cada persona que fallece joven son 100 mil dólares, 50 millones de pesos, todo el intervencionismo. Y estamos siendo bastante poco cautelosos en esa evaluación. Son 10 millones de dólares diarios que este país pierde y que se podrían evitar si uno quiere ponerlo en costo económico. O sea, 3.600 millones de dólares al año, una recaudación de un impuesto a la bebida gaseosa sería todavía muy insuficiente. Somos el segundo consumidor de bebidas gaseosas dulces. Nos gana México, evidentemente. Uno basta ir a México, hay un cartel de bebidas gaseosas dulces cada 20 metros y estamos igual que Estados Unidos. Y lo otro, nosotros tenemos que apostar al deporte. El deporte o la falta de deporte es tal vez uno de los principales factores de riesgo. Y esto sí que se puede hacer porque puede ser barato, hay que construir ciudad, hay que construir una sociedad para el deporte. El deporte a veces puede ser un compensador justamente de, incluso de personas que están sobrepeso si hacen deporte, tienen un menor riesgo. Esas son sociedades que tienen menos obesidad si tienen transporte público. Las sociedades que andan más en auto, más obesidad. Las que tienen más transporte público, menos obesidad. Y, bueno, la promoción del deporte, de la actividad física, de las ciclovías, es un tema que tenemos que desarrollar. Aquí tenemos como una experiencia de Colombia muestra que por cada dólar invertido hay una recuperación muy importante en ahorros de costo a la salud. Esto está absolutamente probado. Y esto me parece muy importante para nuestras autoridades, para el ministro, para discutirlo. Que es mucho más barato hacer ciclovías que hacer gimnasios. Hacer un gimnasio es carísimo. Hacer una ciclovía cuesta 5 dólares por persona. Y nosotros no tenemos que hacer gimnasios de élite. Lo que tenemos que hacer es una ciudad para el deporte, una ciudad para la convivencia, una ciudad para que las personas no estén encerradas. Es cambiar los estilos de vida. Aquí está esta foto y quiero terminar con esto. Nosotros empezamos esta aventura en el año 2008 porque con el doctor Ricardo Guawi, que ha sido de verdad una persona que yo pienso que este país debería hacerle un homenaje. Ha sido, tal vez, con algunos otros, un científico que ha permitido darle un fundamento a esta lucha. Porque muchas veces cuando planteábamos puntos de vista, éramos cuestionados, pero el doctor Guawi nos fue ayudando, colaborando y tomamos la decisión con él de hacer una ley. No es el único instrumento para resolver los problemas. Y esta ley fue participativa. Esta ley convocamos a la sociedad científica, a los expertos, nos reunimos con sociedad civil, con consumidores, con estudiantes, con la sociedad chilena de pediatría, que hoy día están acá también, en este momento, varias de estas sociedades científicas. Está Mónica Manrique, por ejemplo, con nosotros, que representa el capítulo chileno de esas sociedades. También participaron y nos reunimos cerca de 800 personas y de manera participativa hicimos una ley, no en cuatro paredes, una ley hecha en conjunto. Y aquí está la imagen, está ahí Philip James, está Peca Pusca, están varios los que están hoy día acá. Está Enrique Jacobi, que la ministra de Salud de la época, Soledad Barría, el Ministerio de Salud, fue un gran impulsador. Y iniciamos este camino hace un buen tiempo atrás, no voy a referir a ello en detalle. Hicimos esta ley de composición nutricional, de tratar de tener un etiquetado claro para las grasas, para la sal y el azúcar, establecer límites. Ahí hay un artículo que dice, cinco grupos mundiales explican cómo disminuir la obesidad. Se refería a nuestros invitados de esa vez. La historia de un proyecto de ley que inquietó mucho a la industria. Tuvimos grandes discusiones, diferencias, pero hoy día estamos aquí todos juntos porque hecha la ley. Tenemos que trabajar juntos para adelante. Y nosotros le declaramos la guerra a la comida chatarra, como dice ahí. Y bueno, tuvimos también diferencias con el gobierno, con la empresa, pero nos fuimos articulando y fuimos generando un consenso que fue muy importante. Tuvimos grandes diferencias con las organizaciones empresariales, la SOFOFA chilena. Pero finalmente se aprobó esta ley y yo quiero decirle que hoy día, junto con el Ministerio de Salud, junto con la Presidencia, junto con los empresarios, nos hemos reunido con la sociedad civil e incluso, como parte de este encuentro, queremos sacarle idea a un consejo, un consejo ciudadano, de expertos, de empresarios, de universidades, para seguir avanzando en este desafío. Algunos de los artículos que se publicaron respecto a nuestra ley decían que nuestra ley era como quitarle un caramelo a un niño, que estábamos violando el derecho a decidir de los pobres niños. Y nosotros tuvimos que retucar con el doctor Ricardo Guawi, diciendo que aquí está comprometida la salud del futuro. Bueno, me quiero quedar hasta acá, pero hoy día tenemos la oportunidad, tenemos una ley. La ley prohíbe la venta de comida chatarra en los colegios. La ley va a prohibir la publicidad en la televisión, en horarios de niños, hasta las 10 de la noche, a todos los alimentos que se consideren potencialmente peligrosos, alto en sal, grasa y azúcar. Obliga, algo muy importante, a que todos los programas y todos los currículums de los colegios tengan que tener educación permanente sobre los efectos de la sal, grasa y azúcar. Obliga o va a obligar a hacer tres veces actividad física, dos horas a la semana, en todos los colegios. En Chile hacen una hora, si es que la hacen, en los colegios pobres. Impide que se puedan usar stickers, monitos, adhesivos, juegos, colores, en alimentos que de verdad son comida chatarra, que son alto en sal, grasa y azúcar. Obliga a un returado comprensible, que tiene que ser al menos alto en sal, grasa y azúcar. Nosotros vamos a seguir discutiendo la idea de los colores, el semáforo, pero este proyecto es un proyecto integral que permite, o va a permitir que nosotros podamos, en parte, enfrentar estos problemas, educar a nuestra sociedad, pero tenemos que ir todavía mucho más allá, tenemos que aplicar impuestos a las bebidas gaseosas, tenemos que, el Ministro planteó en un momento aplicar impuestos a las grasas, tenemos que ver si tiene respaldo del gobierno y si logramos generar conciencia de estos temas, pero tenemos una tarea inmensa por delante. La obesidad, esta epidemia, estos nuevos virus, estos nuevos contagios están derrotando a nuestra sociedad y nosotros queremos hacer el esfuerzo justamente como Chile lo ha hecho siempre. Chile con 300 dólares per cápita, tiene los mismos indicadores comparables de salud que Europa, pero que gasta 5.000 dólares y que Estados Unidos que gasta 9.000 dólares per cápita y tenemos mejores indicadores que Estados Unidos. Si pudimos derrotar el cólera, si pudimos derrotar la desnutrición, si pudimos derrotar la tuberculosis, todavía está surgiendo, pero la derrotamos, si pudimos derrotar la enfermedad infectocontagiosa, este país tiene que derrotar estas enfermedades crónicas súper transmisibles. Y hemos invitado a parlamentarios porque queremos que esto sea una acción regional de cada uno de los países, en Brasil, en Argentina, en México, en Perú, en Bolivia, en cada rincón de Latinoamérica, que impulsemos, tal vez no la misma ley, pero que impulsemos esta iniciativa para liberarnos. Y al mismo tiempo trabajar con la empresa. Yo quiero valorar que esté acá Gusteiton, uno de los más importantes franquiciadores de McDonald's, que nos llamó inmediatamente a aprobar la ley para decirnos que ellos querían cambiar su receta. Yo siento que eso es una señal importante. Honestré, que nos vino a ver y dijo que quiere bajar la sal y el azúcar de nuestros cereales, que tienen 40% de azúcar y hasta 700 miligramos de sal. Eso, a mí me parece, que es la respuesta que necesitamos. Pero necesitamos que la gente se informe. Porque el día que los niños sepan cuándo los alimentos tienen sal, grasa y azúcar, los niños, yo les digo, este mundo va a cambiar. Y aquí hay un derecho a saber, por el cual nosotros queremos trabajar juntos con todos ustedes. Así que yo, de verdad, perdónenme que hayan tomado este minuto, pero quería centrar un poco nuestro debate. Hemos invitado a actores diversos, porque queremos que esto sea una discusión importante para Chile, para Latinoamérica, y muchas gracias a todos los amigos, amigas, invitados que han atravesado, han venido de otros continentes justamente a trabajar con nosotros, y nosotros estaremos dispuestos a hacer lo mismo para colaborar con otras iniciativas en otros rincones del planeta. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.